Un bandolero donde voy Me doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi codelito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A su ternal le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Nera, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron más los vexos